Este programa es un programa que está siendo financiado por la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior, a cargo de la ingeniera Ida Ayala. Con ella firmamos oportunamente el convenio que da lugar a este trabajo técnico tan certero que están haciendo, conforme las informaciones que nos van trayendo los técnicos. Ayer se presentó la segunda parte de este programa. Ha identificado 22 cuencas pluviales en presidencia de Roqueza Espeña. A partir de ahora viene la etapa de la sugerencia de cómo trasladar el agua de estas cuencas fuera de la ciudad. Recordemos que Espeña es una planicie. El agua tiene muchas dificultades para escurrir. No hay pendiente suficiente, por lo cual debe ser incentivada su fluir a través del sistema de bombas que tenemos instalados, más los canales que funcionan. Muy bien, la verdad que hemos soportado algunos episodios de lluvias de montos importantes y la ciudad ha respondido bien. Hemos saneado el tradicional problema de la cuenca de la calle 18, que era una calle que cuando llovía se inundaba y el agua estaba varios días hasta que escurría. Ahora está solo horas allí. Así que cuando el plan maestro esté terminado, seguramente vamos a tener alguna otra herramienta técnica como para seguir profundizando esto que es una preocupación nuestra. La limpieza de los canales, el cuidado de los reservorios, que algunos de ellos tendrán que ser cuando el tiempo lo permita, o sea, cuando no tengan agua, deberán ser profundizados para aumentar su capacidad. En realidad, estamos a punto de recibir cuatro bombas muy importantes en su capacidad de evacuación de agua. El caudal de expulsión son bombas que hemos recibido a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que, como dije, están próximas a llegar y serán colocados en los tradicionales reservorios que tenemos, de la terminal de ómnibus, del Ginés Benítez, del cuenco sobre la ruta 16 y el murete de defensa de la avenida 69. Así que, bueno, me pareció importante transmitirle a los experiencias la llegada de esta segunda parte del trabajo, que en su parte final también trae un programa de embellecimiento del entorno, lo cual me parece muy bien que los canales no se agoten en el canal como herramienta de escurrimiento del agua, sino que haya en el entorno del mismo espacios amables para ser utilizados como espacios públicos. Así que, bueno, fue una buena noticia la visita del ingeniero Pilar y sus colaboradores. ¿Ya se está trabajando en este plan? ¿Sabemos que lleva mucho tiempo la planificación, el relevamiento y después la ejecución de la obra? No, no, está en elaboración de este plan maestro, concluido el plan maestro, tendremos que buscar las fuentes de financiamiento porque es una obra muy importante. Lo que queda como certeza es que canales cubiertos en nuestra ciudad no puede haber, podremos cubrirlos con algo removible, pero nada que no nos permita limpiarlo. El suelo de Sespeña es muy polvoroso, por decir de alguna manera. Cuando llueve, todo canal se ciega o por lo menos pierde su capacidad y es necesario limpiarlo con cierta frecuencia. Así que en eso hemos quedado de acuerdo, no va a haber canales entubados, por decir de alguna manera, serán todos canales a cielo abierto, con piso de hormigón, paredes de mampostería. Es un trabajo muy lindo, la verdad que estamos esperanzados. La fecha de conclusión es el próximo 31 de diciembre, para esa fecha tiene que estar presentado.